de un aspecto diferente, el efecto psicológico, la desesperanza, la depresión, estados emocionales que va dejando esta situación de caos, porque no podemos calificarla de otra manera. Quiero saludar a esta hora Abel Saraiva, el psicólogo, psicoanalista, coordinador del programa Creciendo Sin Violencia de Secodab. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la oportunidad, aprovechando estos minutos de luz que tenemos para poder hacerlo. Ha sido complicada la comunicación hoy con Venezuela. ¿Cómo no sucumbir, doctor, digamos, en una circunstancia tan complicada como la que atraviesan los venezolanos? ¿Cómo no caer en el pozo de la desesperanza, por ejemplo? Sí, yo creo que la clave aquí es mirar hacia los lados. La emergencia que ya vivimos recién con los primeros días del apagón y ahora reeditándose nos muestra como tres caminos de cómo enfrentar esto. El primero de ellos tiene que ver con las personas que se han quedado encerradas en sus casas que por temor a salir, a no tener que ofrecer, a no tener nada y que no les vayan a pedir nada y estas personas se quedan paralizadas contemplando, bueno, pues la desgracia que estamos viviendo. Estas personas son las que peor van llevando la carga. Luego tenemos un segundo grupo de personas que son aquellas que en medio de la emergencia pues se dedican a aprovecharse del otro en función de los recursos que tienen y cobrándoles sobreprecios, realizando pues actividades que no son las más solidarias. Y luego el tercer grupo, y con este quiero dar respuesta a tu pregunta. Aquellas personas que sin necesariamente tener un conjunto muy grande de recursos sino teniendo pues lo que está a la mano, son capaces de ofrecer a los demás. A lo mejor no tienes gas, a lo mejor no tienes comida, pero tienes la disposición de vincularse con los otros. Quien ha mirado a los lados y ha salido y ha fortalecido sus redes con sus vecinos, con la familia, ese es el grupo de gente que queda fortalecido. Un poco lo que quiero decir con esto básicamente es que quienes en este momento tienen respuestas desde la solidaridad y miran a los otros desde la posibilidad y no desde la dificultad son aquellas personas que logran fortalecerse y encontrar esperanza en la solidaridad y en la humanidad de las personas. Ahora, doctor, también es entendible quienes se sienten abatidos, es decir, salir de una dificultad, entrar en otra, creer que se ha superado una etapa para luego de porrazo caer en una circunstancia similar, es decir, es como un círculo vicioso. Sin duda, sin duda, aquí hay un punto que es muy importante, qué bueno que lo tocas, es normal que cualquier persona se vea sobrepasada, de hecho la definición misma de salud mental implica que la persona con sus recursos se maneje frente a las tensiones normales de la vida, esto no es un escenario de normalidad, esto es un escenario anormal que definitivamente pone en jaque lo que las personas tienen como recursos emocionales. Ahora, tú decías algo más, la expectativa, es decir, acá tenemos que enfrentarnos no solo al reto de haber sobrevivido a estos momentos difíciles, sino que tenemos un reto adicional y es cuando vuelve la energía eléctrica, pareciera que ya el problema está resuelto y todo apunta dentro de nuestra dinámica a que el problema está lejos de resolverse y que probablemente la luz se va a volver a ir y en la medida en que se vuelve a ir la luz, en esa medida nos enfrentamos a algo peor y es la frustración, porque a lo mejor yo he resistido, pero cuando creo que resolví el problema bajo la guardia y cuando vuelve la frustración, entonces ya yo me veo desbordado y tenemos que prepararnos y preparar a nuestros hijos y prepararnos para saber que este es un problema que está comenzando y se está agravando, pero que no ha encontrado una solución, entonces hay que estar preparados para decir, bueno, mientras tengo la luz aprovecho de hacer lo que puedo hacer sabiendo que puede volver a irse y sí se va a reconocer que me siento molesto, que me siento frustrado, pero entender que es parte de lo que está previsto, no creer que ya el problema se solucionó y entonces vuelvo a quedar desvalido frente al escenario de contingencia. Ahora, doctor, es como prepararse para vivir en guerra, en contingencia, es decir, ¿cómo prepararnos cotidianamente? Son muchos años y en lugar, o a ratos, en lugar de ver la luz, al final del túnel hay gente que siente que lo que hay es más oscuridad. Sí, definitivamente hay un tema clave y es que resistir no es resignarse. En medio de esto pudiéramos llegar a adaptarnos y a normalizar una situación que a todas luces es anormal. ¿Qué tenemos que hacer? Efectivamente comenzar por lo más primordial que es resguardarnos y poder garantizar el mínimo de elementos para poder sobrevivir. Ahora, pero sobrevivir recordando que no es la manera en que vivíamos y que no es la manera en que nos merecemos vivir. Entonces, definitivamente nos toca resolverlo inmediato, pero no podemos perder de vista lo trascendente, porque creo que tú adviertes de algo que es muy difícil y decir, bueno, en medio de cómo nos preparamos para la contingencia corremos el gran riesgo de adaptarnos a vivir de una manera que no es la adecuada. Y yo uso para esto la metáfora de la jirafa. La jirafa está tan adaptada al contexto de África para comer de los árboles donde más nadie come, que si por alguna razón estos árboles desaparecen, ya la jirafa no se puede mantener comiendo el pasto, no puede volver a la normalidad. Entonces, bueno, nosotros tenemos un gran reto y es cómo sobrevivir, cómo resistir sin resignarnos y sin adaptarnos a una dinámica que lo que hace es efectivamente dañarnos, dañar nuestra rutina, dañar nuestro estado de ánimo, dañar nuestras relaciones. ¿Qué decir, por ejemplo, o qué le decimos a alguien que nos está viendo en este momento y que siente que no importa lo que usted y yo estemos conversando o lo que usted diga, de todos modos no encuentra esa forma de luchar con su impotencia, con todo esto que a ratos se le hace absolutamente inmanejable? Bueno, definitivamente muchas personas en este momento necesitan de ayuda profesional para poder afrontar lo que está sucediendo. Mira, porque además esto es un problema y yo quiero destacarlo, que no es que afecta a unos y a otros no. Es decir, yo acá he tenido la posibilidad de conversar contigo después de haberme movilizado lejos de mi casa para encontrar un punto donde tuviera conectividad, porque en este momento donde vivo no hay ni remotamente la posibilidad de tener energía eléctrica. Ahora, ¿pero qué les diría? Y esto no es una solución mágica, fantástica ni total, pero una de las cosas que nos puede ayudar en este momento es tratar de recuperar el control de los aspectos más pequeños de la vida. Es decir, yo tengo que generarme una nueva rutina, tengo que generar, tratar de ordenar en casa, de generar pequeñas acciones sobre las que yo pueda tener control. Por eso es muy importante vincularse con otras tareas donde yo puedo decir que lo que sé hacer, que lo que hago es útil y que puedo tener el control de al menos un espacio, una pequeña parcela, porque cuando la desesperanza nos abate, cuando sentimos que lo que nos pasa es más que lo que podemos resolver y sobre todo cuando no creemos posible ningún tipo de cambio. En un momento como este tan oscuro parecerá difícil pensar en las posibilidades de cambio. Sin embargo, creo que hay que también reconectarnos con el dolor y la fuerza que hemos tenido para poder atravesar un momento como este. Yo no quisiera decir, y quiero ser muy claro con esto, no hay un pañito de agua tibia, no hay una solución mágica que pueda extinguir o que pueda apagar el dolor, la rabia, la frustración que sentimos. Pero en un momento como este, definitivamente tenemos que aferrarnos a la vida y a la posibilidad que tenemos de generar un pequeño cambio en nuestro entorno. Entonces, acá se trata, como te decía, Dania, de resistir, pero no resignar. Yo me quiero quedar con esa frase, ¿no? Resistir, pero no resignarse. Resistir, pero seguir adelante, aunque no tengamos soluciones mágicas. Ahora, ¿cómo no resignarnos cuando la situación es tan adversa? ¿Cómo no resignarnos cuando sentimos que lo hemos hecho todo y sin embargo no hay resultado? Bueno, yo, la fórmula que yo he encontrado y que creo que es la mejor que les puedo compartir definitivamente es que los grandes pesos se llevan mejor entre varios. Cuando en un momento como este nos aislamos, nos quebramos. En un momento como el que vivimos necesitamos del otro y tener conciencia que necesitamos del otro y, sobre todo, que las grandes soluciones, las respuestas que tenemos que construir no van a venir desde arriba, no van a venir ni siquiera de los políticos, no van a venir del gobierno que tiene el poder en este momento, no van a venir de ningún lugar mágicamente, la vamos a tener que construir. Y para eso hay que mirar a los lados. ¿Qué he visto? Y era lo que te decía. Sí. He visto personas que se han abatido, he visto personas que se han aprovechado, pero la gran mayoría de las personas, y esto ha sido clave, han sido personas que se han solidarizado. Entonces, ¿cómo no perder la esperanza? O sea, mirando que al lado tenemos personas que también están pasando por lo que nosotros vivimos, pero que están dispuestas a ayudar. Sobre todo, y muy importante, recordemos que estamos en un momento donde todo está roto, pero también las cosas están por hacerse. Es decir, no perdamos de vista, en medio de la dificultad que tenemos, el derecho que tenemos a aspirar una calidad de vida digna y mejor. Ahora, ¿cómo se construye de la mano de otras personas? En este momento no nos toca mirar al final del camino, nos toca entender que estamos en un proceso quizá oscuro de este recorrido, pero que en medio de esta oscuridad pequeñas velas, pequeños focos de luz van alumbrándonos el camino. Es decir, lo que no podemos... Ahorita no tenemos el momento del gran faro que nos ilumine el sendero. Definitivamente no. Nos toca empezar a orientarnos a partir de pequeñas luces. Busquen su entorno más cercano quién está haciendo cosas positivas, quién está haciendo cosas por el otro y tómenlo como ejemplo para inspirarse e inspirar a otro. Nos toca un gran reto, una dificultad y es cómo mantener viva la esperanza. Y la esperanza no mágica, sino la esperanza en dificultades. En Secodap tenemos una imagen y yo la quiero compartir contigo y con todos ustedes. Y es la del papagayo. El papagayo es el símbolo de la esperanza porque vuela alto, pero tiene un cable a tierra y sobre todo el papagayo vuela con el viento en contra. Entonces nosotros tenemos que soñar con lo que queremos, pero con los pies puestos en la tierra y sorteando las dificultades. Quiero dar las gracias a Abel Saraivo, el psicólogo, psicoanalista, coordinador del programa Creciendo Sin Violencia de Secodap. Gracias por acompañarnos estos minutos. Creo que los mensajes de esperanza en medio de tanta dificultad es lo que puede de alguna manera alentar a seguir adelante. Gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a ti y bueno, esperemos que pronto la situación mejore para todos. Ojalá, ojalá ya sí sea, doctor.